¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al GanaGol y bienvenidos a su canal de El Don, que les dé una muy cordial bienvenida a este nuevo video donde veremos estadísticas, análisis de cada partido, mi pronóstico para el programa 845 de GanaGol y también les mostraré los resultados del programa 844 para ver cómo nos fue y mi jugada de 6 partidos con doble oportunidad, ok? Bueno, pues vamos a iniciar con los resultados del programa 844, ¿verdad? Ahora sí, para que ustedes lo comparen y espero que les haya ido bien en sus quinielas. En lo particular, nada más yo logré 9 aciertos, me fallaron 5 partiditos, ni modo, suerte para la próxima, pero ya vamos mejorando poco a poco, ok? Y estos son los ganadores, que nada más hubo 6 con 12 aciertos, 72 con 11 y 453 con 10, a ellos felicidades y también, si tú eres un feliz ganador, pues también muchas felicidades, ¿verdad? Por lograr tu objetivo, ok? Pues vamos a iniciar con el primer partido, Inglaterra Premier League, jornada 17, donde se va a enfrentar el Arsenal con el West Ham. Arsenal en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3 y West Ham ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Arsenal como local ha ganado sus últimos 5 partidos y West Ham como visita ha perdido 2, ganado 2 y empatado 1. West Ham se encuentra en la posición 4 con una diferencia de más 9 con 27 puntos y el Arsenal en la posición 6 con una diferencia de menos 1 con 26 puntos. Sus enfrentamientos son 16 victorias para el Arsenal, 3 empates y 2 para el West Ham y ese es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, el Arsenal lleva a la delantera con el 57% y los memios son local 2, 20, empate 3, 60 y visita 3, 10. En este casillero me gusta un local empate. Seguimos en la Premier League, jornada 17, donde se va a enfrentar Brickton contra Wolves. Brickton en sus últimos 5 partidos ha empatado 4 y perdido 1 y Wolves ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Brickton como local ha ganado 1, empatado 3 y perdido 1 y Wolves como visita ha perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Wolves está en la posición 8 con una diferencia de menos 2 con 21 puntos y Brickton en la posición 10 con una diferencia de menos 2 con 20 puntos. Sus enfrentamientos son 4 victorias para Brickton, 8 empates y 2 para Wolves y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido Wolves lleva a la delantera con el 48% y los memios son local 2, 0, 5, empate 3, 30 y visita 3, 75. En este casillero me gusta un local. Seguimos en la Premier League, jornada 17, donde se va a enfrentar Burling contra Watford. Burling en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, perdido 1 y ganado 1 y Watford ha perdido 4 y ganado 1. Burling como local ha empatado 2, ganado 2 y perdido 1 y Watford como visita ha perdido 4 y ganado 1. Watford está en la posición 17 con una diferencia de menos 10 con 13 puntos. Burling en la posición 18 con una diferencia de menos 7 con 10 puntos. Sus enfrentamientos son 7 victorias para Burling, 6 empates y 3 para Watford y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido Watford lleva a la delantera con el 50% y los memios son local 2, 0, 5, empate 3, 50 y visita 3, 50. En este casillero me gusta un local. Seguimos en la Premier League, donde se va a enfrentar Crystal Palace con Southampton. Crystal Palace en sus últimos 5 partidos ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 y Southampton ha perdido 3 y empatado 2. Crystal Palace como local ha ganado 1, perdido 1 y empatado 3 y Southampton como visita ha perdido 4 y ganado 1. Crystal Palace está en la posición 14 con una diferencia de menos 2 con 16 puntos y Southampton está en la posición 16 con una diferencia de menos 10 con 16 puntos. Sus enfrentamientos son 7 victorias para Crystal Palace, 2 empates y 13 para Southampton. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido Crystal Palace lleva a la delantera con el 57% y los memios son local 2, 40, empate 3, 30 y visita 3. En este casillero me gusta un local. Ahora nos vamos a la Bundesliga de Alemania, jornada 16, donde se va a enfrentar Unión Berlín contra Friburgo. Unión Berlín en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 2 y empatado 1. Friburgo ha perdido 3 y ganado 2. Unión Berlín como local ha ganado 2, empatado 1 y perdido 2. Y Friburgo como visita ha perdido 2 y ganado 3. Friburgo está en la posición 5 con una diferencia de más 11 con 25 puntos. Unión Berlín está en la posición 6 con una diferencia de más 1 con 23 puntos. Y sus enfrentamientos son 5 victorias para Unión Berlín, un empate y 2 para Friburgo. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido hasta el momento Unión Berlín lleva a la delantera con el 38% y los memios son local 2, 30, empate 3, 40 y visita 3. En este casillero me gusta un local empate. Ahora nos vamos a la Copa de Italia de los 16 avos de final, donde se va a enfrentar Spezia contra Alexe. Spezia en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ganado 1 y empatado 1. Alexe ha perdido 1, ganado 2 y empatado 2. Spezia como local ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Alexe como visita ha ganado 1, perdido 1 y empatado 3. Sus enfrentamientos es una victoria para Spezia, un empate y una para Alexe. Y es el resultado de sus enfrentamientos. Las votaciones de este partido, Spezia lleva a la delantera con el 53% y los memios son local 2, empate 3, 50 y visita 3, 40. En este casillero me gusta un empate de visita y recordarles que estos juegos de Copa son algo desvariantes, ¿verdad? Porque luego a veces el que crees favorito pierde, pero ustedes tienen la última decisión. Bueno, vamos a seguir con Sampdoria y Torino también en la Copa de Italia. Donde Sampdoria en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y perdido 2. Y el Torino ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1. Sampdoria como local ha ganado 2 y perdido 3. Y Torino como visita ha perdido 4 y empatado 1. Sus enfrentamientos han sido 6 victorias para Sampdoria, 8 empates y 7 para el Torino. Y este es el resultado de sus últimos 4 enfrentamientos. Uno fue cancelado. Y las votaciones del partido, Sampdoria lleva a la delantera con el 47%. Y los memios son local 2, 30, empate 3, 40 y visita 2, 87. En este casillero me gusta un local. Ok, bueno, pero antes de continuar los invito a que se suscriban a mi canal del Don. Si es la primera vez que ves mi video, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y a los que ya están suscritos, pues muchas gracias por su paciencia. Y también porque cada video me siguen, ¿verdad? Y también que comparten este contenido a más gente que nos gusta el fútbol, ¿ok? Muy bien, pues vamos a iniciar. Digo, inicia a continuar con los siguientes partidos. Ahora nos vamos a la Copa del Rey en España, donde se va a enfrentar Tenerife contra Eibar. Tenerife en sus últimos 5 partidos ha ganado 3 y ha empatado 2. Y Eibar ha ganado 2, perdido 1 y ha empatado 2. Tenerife como local ha ganado 4 y ha empatado 1. Y Eibar como visita ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 2. Sus enfrentamientos son 2 victorias para Tenerife, 1 empate y 2 para Eibar. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido a la delantera la lleva Eibar con el 47%. También como son copas de cada liga, sí, es mucha la diferencia a veces de nivel de juego. Pero yo en este casillero me voy con un empate. Seguimos en la Copa del Rey en España, donde se va a enfrentar Lugo contra Mirandés. Lugo en sus últimos 5 partidos ha empatado 4 y ha ganado 1. Y Mirandés ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 2. Lugo como local ha empatado 3, ha perdido 1 y ha ganado 1. Mirandés como visita ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 2. Sus enfrentamientos son 5 victorias para Lugo, 7 empates y 4 para Mirandés. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido a la delantera la lleva Lugo con el 51%. En este casillero me gusta un local. Ahora nos vamos a la Copa de Brasil, la final del partido 2, el de regreso. Donde en el primer partido ganó Atlético Minero 4-0 al Atlético Paranaense. El Atlético Paranaense en sus últimos 5 partidos ha empatado 3, ha ganado 1 y ha perdido 1. Y el Atlético Minero ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1. El Atlético Paranaense como local ha ganado 3, ha perdido 1 y ha empatado 1. Y el Atlético Minero ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 como visita. Sus enfrentamientos son 10 victorias para Paranaense, 1 empate y 10 para Atlético Minero. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Las votaciones de este partido hasta el momento, Atlético Minero lleva a la delantera con el 47%. A mí en este casillo me gusta un visita. Ahora nos vamos a Colombia, a la clausura de la Liga Primera A, donde se va a enfrentar Juniors contra Atlético Nacional. Juniors en sus últimos 5 partidos ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 3. Nacional ha ganado 1, ha empatado 2 y ha perdido 2. Juniors como local ha ganado 3 y ha empatado 2. Y Nacional como visita ha perdido 2 y ha empatado 3. Y estos son los últimos 5 enfrentamientos, donde Nacional ha ganado 2 ocasiones, han empatado 2 y Juniors ha ganado 1 sola ocasión. En este casillero me gusta un local empate. Ahora nos vamos a Grecia, a la Superliga, jornada 14, donde se va a enfrentar Creta contra Aris. Creta en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y ha perdido 3. Y Aris ha ganado 3 y ha perdido 2. Creta como local ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1. Y Aris como visita ha ganado 3 y ha perdido 2. Creta está en la posición 6 con una diferencia de más 2 con 18 puntos. Y Aris está en la posición 7 con una diferencia de 3, más 3 con 17 puntos. Sus enfrentamientos son 4 victorias para Creta, 6 empates y 10 para Aris. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido, Aris lleva a la delantera con el 49%. En este casillero me gusta un empate visita. Ahora nos vamos a Emiratos Árabes Unidos, donde también es la copa de ese país. Donde se va a enfrentar Calva contra Hazira. Calva en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 2. Y Hazira ha perdido 3 y ha ganado 2. Calva como local ha ganado 2 y ha empatado 3. Y Hazira como visita ha perdido 3 y ha empatado 2. Sus últimos 5 enfrentamientos ha ganado 2 ocasiones. Hazira, 2 empates y uno lo ha ganado Calva. En este casillero me gusta un local empate. Ahora nos vamos a la Champions League femenil. Donde se va a enfrentar el Wolfsburgo contra Chelsea. Wolfsburgo en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1. Y Chelsea como en sus últimos 5 partidos ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1. Wolfsburgo como local ha ganado 4 y ha perdido 1. Chelsea como visita ha ganado 4 y ha perdido 1. Chelsea está en la posición 1 con una diferencia de más 9 con 11 puntos. Y Wolfsburgo en la posición 3 con una diferencia de más 6 con 8 puntos. Sus enfrentamientos son 3 victorias para Wolfsburgo. 2 empates y 2 para el Chelsea. Y este es el resultado de sus últimos 5 enfrentamientos. Y las votaciones de este partido hasta el momento Chelsea lleva a la delantera con el 52%. En este casillero a mí me gusta un empate. Bueno y esta es mi jugada muchachos. Donde lo negro es la sencilla y lo rojo es la doble oportunidad. Muy bien, pues aquí les quiero comentar de que esta información que yo se los proporciono. Recuerden que ustedes son los últimos en decidir cuál es el equipo que va a ganar y el resultado final. ¿Verdad? Para que tomen sus propias conclusiones. ¿Ok? Muy bien muchachos. Me da gusto que me sigan cada video. Y muchas gracias también por ver este video. ¿Ok? Muy bien. Si este video les gustó también regalen un me gusta. Pulgar arriba. No olviden suscribirse a mi canal del Don. Y activar la campanita de las notificaciones. Y que sigan compartiendo este contenido a más gente que nos gusta el fútbol. ¿Verdad? Bueno, pues que tengan mucha suerte esta mitad de semana. Que les vaya bien. Y nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Muy bien. Hasta luego. Adiós. Suerte.